A la única que le daría por plata es a Mierta Legrán. Por la anécdota, ¿entendés? Pero es mentira. Igual también. Lo mismo que vos. Me tiene que gustar. O Susana Jiménez. Susana Jiménez la reviento si te doy la oportunidad. Ay, pero es un montón. Pero por la anécdota, ¿eh? Por la anécdota. Pero por la anécdota. Pero la anécdota. Pero a Mierta Legrán es un montón, boludo. No, el tema. Después si le gusto le saco algún terreno, ¿entendés? No. Porque la larga veo. Yo a Mierta Legrán le hago pollo. No, pero boludo, tiene 100 años. No, la destruyo. Me parece que está más cerca del ARPA. Showtime.